La Visión del Año Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran La Visión del Año La Visión del Año Una vaga alegre y otra va llorando Tengo un ramillete, tengo un ramillete Tito rosal, un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy al olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Tengo un ramillete, tengo un ramillete Tito rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Ay, vengo del olivo, vengo del olivo, voy al olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Y se fue Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejamos de pensar Tú que esta noche no lo puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Y aquí en mi mesa para ti Sabrá un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa está la vida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa está la vida No me recuerda Si sea tu madre O mi hijo que no está Quiero que sepas En esta noche, en el día, con mañana, no vayan solos, como estas calles, que el viento se atornir. Quiero que sepas que a quien te besas tendrás que sonreír, por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Amén. 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 viejo me avisa que ha llegado un año más las mujeres y los hombres un besito los daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad vamos año nuevo y la nueva más alegre los días serán entre pitos y matracas entre música y sonrisa el de doña nos avisa que ha llegado un año más las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad vamos alegría feliz navidad mi gente vaya muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.